Jehová Aunque la tierra se abren todos Tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Aunque el océano se conmova Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo eres tu mejor Te amamos a Dios Juntamente con mi grupo Mi Dios Mi Espíritu Santo Te adoramos Bautiza Señor a tu pueblo Con fuego de Espíritu Santo Y llena Señor de tu amor Llena los más con tu presencia El corazón de los santos Te amo mi amado Quiero que los de tu nueva Te adoramos Ayúdanos a cantar Levanta Señor los enfermos Sala no importa la enfermedad Para el hombre sí Dile Señor que hay claro para ti Todo es posible Ay, salud y bienestar Y rompe Señor Y rompe Señor las cadenas Y aquí te vas a estar Santo, 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 santo Santo es el Señor Adoramos Santo, santo es el Señor Santo, santo Y al abajo, al abajo Y al abajo, al abajo Y al abajo, al abajo, santo, 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 s Gracias por ver el video